Vamos a invitar ahora a un compañero que es uno de los compañeros que ha desarrollado el Polo Obrero en sus años de historia y que ha también ya escrito largas páginas en la lucha del Polo Obrero. Llamamos a subir al escenario al compañero Eduardo Chiquito Beliboni. Lo vamos a echar a todo, a la puta madre que nos parió. Soy piquetero, señor, lo llevo en el corazón. Lo vamos a echar a todo, a la puta madre que nos parió. ¡Vamos, Elsa! Señores, soy piquetero, toda la vida voy a luchar. Seguimos cortando ruta y a la rosada vamos a llegar. Pa, 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 la soba, la de goma, la buena herencia, la federa. A mí no me importa nada, me sobran huevos para luchar. Soy piquetero, señor. Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Como se dice ahora, a uno le gusta, yo me estoy acostumbrando. A mí me gusta más la otra canción. Va a haber un concurso, ustedes saben, dentro de un rato. Algunos van a participar del sorteo, han mandado videos extraordinarios. Pero a mí me gusta la canción que dice... Acá llega el pueblo obrero. Con los pibes de los barrios piqueteros. Luchando contra el ajuste patronal. ¡Vamos! Fuera Macri, fuera el fondo. Y el PJ, por la huella general. Acá llega el pueblo obrero. Con los pibes de los barrios piqueteros. Esa es la organización. Que luchamos contra el hambre y la pobreza. ¿Y por qué? Y por la revolución. Acá llega el pueblo obrero. Bueno, gracias. Ha sido un gusto. No, bueno. Compañeros, compañeras. Compañeras, miren, quería empezar primero felicitando a la comisión organizadora de este congreso. Lo organizamos entre todos, obviamente. Pero siempre hay algunos que toman la aposta, como el delegado en el barrio, como los pibes que se pusieron a la cabeza de la agitación. Quiero contarles a los que por ahí no militan en el polo y están hoy acá, son compañeros de lucha, que este congreso se hizo con decenas de agitación. Ahí Jorgito de Matanza me decía que recorrían el Metrobús en la Ruta 3, volanteando y agitando, invitando a la juventud. Los pibes de Presidente Perón pegando el afiche. Los de Córdoba, que vienen de un enorme congreso del polo obrero y que están acá y son una delegación enorme. Y viajaron toda la noche para estar acá. Los 80, 90, no sé cuántos vinieron de San Nicolás, vaciaron de juventud acá en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y se vinieron y andan por ahí también. Son decenas de pibes que están acá de San Nicolás. No los voy a nombrar a todos, pero en todos lados hubo enormes agitaciones. Este congreso empezó hace rato. Por supuesto empezó cuando en el congreso del Partido Obrero que se realizó apenas hace dos meses atrás, una comisión que discutió, el polo obrero que discutió su intervención en la lucha, en la lucha política, en la lucha por las reivindicaciones, también votó un congreso de la juventud. Quiero decir que la autoría de ese congreso, no sé dónde anda, no quería que la nombre, es de Jula de Capital, que dijo hagamos el congreso de la juventud del polo obrero, fundemos ese congreso, le agarramos la idea, nos la apropiamos como todas las ideas buenas y la estamos llevando adelante. Pero les decía que acá hubo una comisión de la Mesa Nacional del Polo Obrero que está acá y algunos de ustedes los conocen y otros no. A mi izquierda, como dicen en la televisión, y a la derecha de su pantalla, señora, el compañero Lucas Estevani de La Plata, dirigente del Partido Obrero y del Polo Obrero. La compañera en el centro, es la compañera, y ahora viene la ovación de los de Matanza, Gabriela de la Rosa de Matanza. Y el compañero también de la Mesa, es Jerez de Capital, de ese polo obrero de Capital que pelea todos los días. Bueno, miren compañeros, cuando me puse a pensar qué iba a decir ante un auditorio muy particular, ustedes son jóvenes, yo no, eso está claro, yo fui joven también, pero hace rato, y quería empezar estas palabras para inaugurar este congreso con un recuerdo reciente, imagínense, tengo muchos recuerdos, porque soy muy viejo, pero uno muy reciente. Me acordaba cuando empecé a escribir estas palabras del último piquete del que participó el Polo Obrero, hace poquito, el 24 de mayo. Y como ustedes saben y vieron por la televisión, ese día que fue un paro de la CGT, de la central, que supuestamente debe luchar por los trabajadores y sabemos que no lo hace, convocó un paro para quedarse en la casa, un paro para no hacer ruido. Frente a la miseria, a la necesidad, a la desocupación, a la pobreza, que no para, la CGT convocó un paro para decir que hace algo. Bueno, algo hacemos y seguimos tirando, esperando que vengan las elecciones, dice la CGT. Cuando las necesidades son necesarias hoy y tenemos que enfrentarlo hoy. Ese día, la coordinadora sindical clasista, el plenario sindical, el Partido Obrero y el Polo Obrero, fuimos a los puentes y a las rutas en todo el país a cortar la ruta. Hacer lo que hay que hacer. Hacer el piquete el día del paro es casi una obligación. Porque el piquete es la acción de lucha de la clase obrera que muestra su fuerza, que le muestra al gobierno que lo puede derrotar. Si hubiera habido una convocatoria, una movilización ese día, habría habido un millón o dos o tres millones en todo el país y este gobierno capaz que ya no estaba más. Sin embargo, los que controlan los sindicatos no convocan a nada. La izquierda sí convocó. No solo decimos, hacemos. Y le decía que cuando empecé a escribir estas líneas para este congreso, me acordaba, como ustedes saben, que ese día nos reprimió la prefectura en el Puente Porredón. Y bueno, y al lado mío, cuando empezaron a tirar gases, le pegaron a Mari de Almirante Bronco, que después se hizo famosa en la televisión, le pegaron con unos balazos de goma y estaba al lado mío la mesa del polo, como siempre, estaba Tango ahí, como siempre en la seguridad, Gabi, Edgardo. Estaba Néstor Pitrola, nuestro primer candidato a diputado nacional por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que ya fue diputado y que estaba en el piquete al lado nuestro. Porque lo que decimos con la boca, lo que decimos con el pico, lo defendemos con el cuerpo, los piqueteros y los compañeros del Partido Obrero y de la izquierda. Entonces estaba ahí el compañero Pitrola, pero atrás nuestro, ¿quién estaba? Atrás nuestro compañero, y esto es lo que le quería decir y el recuerdo que me vino, estaba el cordón de la seguridad. ¿Y quién estaba en el cordón de la seguridad? Estaban los pibes del pueblo obrero. Y cuando empezaron a tirar gases y pimienta y balazos, la única bandera que no se cayó, que no se tiró, fue la del pueblo obrero por los pibes piqueteros. Que rearmaron el cordón de seguridad inmediatamente. Que no se amilanaron ante la represión. Lo dijo Néstor, no van a parar a esta juventud piquetera con gas pimienta, no van a parar a esta clase obrera tirándole unas balas de goma. Vamos a pasarle por encima a esa represión. Por eso, como dijo Gaby al principio, esta juventud piquetera ya está fundada. Esta juventud del pueblo obrero ya se ha ganado por su actividad, por su agitación, pero por participar de los piquetes como el que más en el título de la juventud piquetera del pueblo obrero. Bienvenidos a este congreso, compañeros, por eso mismo. Compañeros, miren, voy a tratar de no demorarlo mucho. Este congreso se va a desenvolver durante todo el día. Va a haber comisiones para que se pueda debatir, como decía Ramalito, que muy claro, queremos escuchar lo que tienen para traer a los pibes, tienen para decirnos, queremos armar un programa de lucha, queremos armar... Lo conozco de muy chico, por eso le digo Ramalito, me cargan porque le digo Ramalito. Bueno, a mí me dicen Eduardito y tengo 60 años, mi familia, la vida es así. Ustedes no, mi familia. Estoy en un diálogo acá con gente que me habla mientras estoy tratando de dirigirle la palabra a ustedes, pero Ramalito lo conozco de muy chico, por eso para mí es Ramalito. Compañeros y compañeras, ustedes van a debatir, como les decía, y yo quiero decirles algunas palabras muy breves. Primero les quiero decir que ustedes están formando la juventud del polo obrero, la van a armar hoy, la van a organizar hoy. ¿Y qué es ser piquetero? Nosotros vamos a armar una juventud piquetera. Y entonces, uno dice, ¿qué es ser piquetero? Obviamente acá hay muchos compañeros delegados, que ya lo saben. Por supuesto, es no transar con los gobiernos antiobreros, es luchar, es organizarse, es pelear por las reivindicaciones, es conquistar esas reivindicaciones, es que nadie se quede cuando las conquistamos con la reivindicación que no le corresponde, y por eso estamos contra los punteros, como dice la canción. Y entonces hacemos asambleas, y discutimos las cosas en asambleas para que nadie se haga el vivo, y cuando alguien se hace el vivo, lo sancionamos, le decimos, eso no va, entre compañeros no va. Ah, también eso es el control obrero de las reivindicaciones, porque vinimos a traer a los barrios una vieja organización de la clase obrera que es la asamblea, y la decisión en asamblea, y respetar lo que se discute en la asamblea. Es obviamente organizarse contra la miseria y contra la pobreza, eso es ser piquetero. ¿Y qué es ser piquetero del pueblo obrero? Porque además de ser piquetero, somos piqueteros del pueblo obrero, porque hay muchos, ustedes saben, hay algunos truchos, otros con los que luchamos en común y son compañeros nuestros, de otras organizaciones, acá está, no sé por dónde anda, los compañeros de la FDU, que es una de las 20 organizaciones con las que hemos hecho los piquetes, y para los que pido un aplauso, allá están los compañeros de la FDU, piqueteros como nosotros. Y somos piqueteros porque nos indignamos ante la injusticia. Entonces nos indignamos ante la injusticia y salimos a luchar. Y somos piqueteros del pueblo obrero porque además de indignarnos por la injusticia y salir a luchar, nos organizamos y pensamos que a la injusticia esta no sólo la tenemos que enfrentar en las calles con la movilización y en el piquete, sino viendo cómo esa injusticia que nos revela, esa miseria que hay en los barrios, esa necesidad que tienen las mamás con chicos y sin laburo, esa porquería del gatillo fácil, esa porquería del narcotráfico llevándose a los pibes junto con la policía y las mafias entrelazadas con los gobiernos municipales y provinciales, es revelarse contra todo esa injusticia. Está en la naturaleza de la juventud revelarse. Entonces nos revelamos, somos piqueteros y somos del pueblo obrero. Y cuando somos piqueteros y somos del pueblo obrero, damos otro paso más. Somos piqueteros conscientes en la necesidad de la construcción de una organización política para sacarnos de encima todos estos gobiernos explotadores y no tener que seguir haciendo piquete para comer en un comedor popular. Entonces ahí somos piqueteros y somos revolucionarios. No nos quedamos con el piquete para la comida. Ahí nos hacemos revolucionarios cuando comprendemos que es necesario dar un paso más. No sé cuánto tiempo llevo, no me quiero demorar, díganme compañeros, llevo mucho, ¿no? Me dijeron que sea corto. Bueno, compañeros, ¿ante qué país fundamos esta juventud piquetera? ¿Cuál es el país que va a recibir a esta juventud piquetera? Miren, no vamos a hablar, hay una comisión especial que va a discutir eso, no quiero acá hacerla muy larga. Es un país totalmente endeudado. Totalmente endeudado. Todos nosotros, los que estamos acá, los padres de ustedes, los abuelos, todo el país tiene una enorme deuda. Y alguno puede decir, yo qué tengo que ver con la deuda, yo no pedí nada. Y es verdad. Hay una enorme deuda externa por la cual el Fondo Monetario Internacional que ustedes conocen y que ven en la televisión abrazándose ahora con Macri, antes con Kicillof y así con todos los gobiernos que ha habido. ¿Qué quiere el Fondo Monetario Internacional cuando nos da la plata para la deuda? Para pagar la deuda que tenemos. Primero, ¿cómo se ha constituido esa deuda? ¿Por qué todos debemos millones de dólares? Es interesante hacerse esa pregunta. Ustedes son muy jóvenes, pero la deuda externa viene de hace más de 50, 40 años. De la época de la dictadura militar, ahí se originó la deuda externa. Y la seguimos pagando y los gobiernos siguen pidiendo plata y lo seguimos pagando. ¿Y cómo se paga? Se paga con menos educación. Se paga con menos plata para la salud. Con menos plata para el trabajo. Recientemente, el gobierno de Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. No lo podemos calcular acá. No sé cuánto es. Muchísimo dinero. Pero ya se gastaron 8.500 de esos 10.000. Lo pidió hace tres meses. No es que hace tres meses pidió 10.000 millones de dólares. Dije, bueno, si alguien pide 10.000 millones de dólares, algo nos va a tocar de todo esto a nosotros. No. 8.500 se fueron en sostener la fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? Que un tipo tiene un bono que le da al gobierno, se lo vuelve a dar al gobierno, le da la plata y se la lleva al exterior. Se fugaron de los 10.000, 8.500. Y con esa plata no se podía haber construido escuelas, no se podía haber mejorado las escuelas que no tienen calefacción, no podía haber asfalto en donde no lo hay, no podía haber más educación, no. Todos, todos, menos el Frente de Izquierda, dicen que hay que honrar la deuda, pagarla, quiere decir. Lo dice Macri, obviamente, por eso los empresarios confiaban en él. pero también lo dice Cristina que como no confiaban mucho en Cristina y Cristina quería mostrarle que era de mucha confianza para los empresarios, para el fondo, ¿saben qué hizo? Se bajó de la candidatura. Cristina no es candidata. El candidato de Cristina se llama Alberto Fernández que es un hombre que viene de la derecha que ya ha gobernado con los propios Kirchner y que quiere pagar la deuda y que es la garantía de que el kirchnerismo si llega a llegar al gobierno va a pagar la deuda como lo hace Macri. Ningún problema, dijo Cristina. Si me desconfían de mí, pongo uno de confianza de ustedes, así le garantizamos que le vamos a pagar la deuda. Un problema enorme, compañeros, eso es lo que vamos a tener que abordar. Por eso Gabriel decía que vamos a la lucha política, no vamos a ir solamente al piquete. Por supuesto que ustedes van a discutir acá ahora una organización de la juventud que va a pelear por las reivindicaciones de la juventud. Va a pelear primero para que no nos maten con el gatillo fácil, para que se acabe con las mafias policiales que terminan matando un grupo de pibitos como en Monte que iban a pasear y los fusilan por la espalda. Con eso tenemos que terminar para siempre en este país y no tenemos que ver las caras de los compañeros como Maxi, como Darío, como Mariano en esas banderas que son la demostración de que todos los gobiernos que ha habido en los últimos 40 años son asesinos de piqueteros. Todos. Compañeros, compañeras, vamos a ir a esa lucha política. Acá hay un montón de pibes que se han puesto, como les dije, la campaña por el Congreso de la Juventud al Hombro y ya son piqueteros conscientes, piqueteros del pueblo obrero y que también en este Congreso vamos a discutir nuestros candidatos de la juventud para que en las listas del Frente de Izquierda la juventud va real, la juventud piquetera tenga una representación y lleve adelante todas las reivindicaciones de esa juventud. Compañeras y compañeros, este Congreso que inauguramos con este último discurso va a discutir como les decía un plan de lucha, un programa, cuáles son nuestras reivindicaciones. Ahí ya los compañeros estuvieron elaborando y discutiendo en asambleas que es necesario elaborar un programa de nuestras reivindicaciones, de lo que necesitamos, necesitamos becas, necesitamos para los mayores de 18 años laburo genuino, no trucho, no planes con los que no se llega ni al 10 del mes, necesitamos trabajo para los mayores de 18 y para los menores estudio y para eso necesitamos becas. Entonces vamos a votar un plan de lucha también porque no solamente vamos a expresar en un programa lo que pensamos, vamos a votar un plan de lucha y ese plan de lucha de la juventud piquetera la va a acompañar el polo obrero y le va a romper la crisma al gobierno que no los escuche. Compañeros, para terminar, quiero decirles que en este debate esperamos que surjan todas las dudas que tienen. Nadie se tiene que quedar con ninguna duda porque queremos discutir todo. Porque cuando discutimos todo, todo, nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades, nuestras dudas, después, cuando terminamos de discutir, nos unimos más que nunca. Nos unimos para pelear con los enemigos que tenemos que son muy grandes, que son los gobiernos explotadores, que es el PJ que se está preparando por si gana las elecciones para seguir aplicando el ajuste y el pago de la deuda. Con Cristina a la cabeza. Entonces, tenemos que discutir todo, hay que ir a discutir a los barrios cuando terminemos de acá, de este debate, más unidos que nunca, a llevar adelante nuestras reivindicaciones. Ustedes van a votar un programa y un plan de lucha. Van a votar sus candidatos para el frente de izquierda. En definitiva, se van a introducir, se van a insertar en la larga historia del movimiento piquetero, del argentinazo, del cordobazo, de la juventud piquetera, de esta juventud que no se da por vencida y que va por el gobierno de los trabajadores. Muchas gracias, compañeros.